aquí mirándote de aquí desde aquí aquí veamos simplemente ya estoy retirado no ya no soy gamer ya no soy nada más en un youtube aunque tenga que hacer algunos vídeos de lo último de la especialidad de desde aquí empezando a estar retirándome retirándome especialmente de aquí sufriendo cosas así de estos cargos ya no podré continuar más ya no hay más a continuación este todo especialmente de muy especial aunque la tenía que bien que bien era muy muy especial aunque te bien tenía haciendo algo con haciendo así siendo el único soy el único creador de esencia de aquí haciendo todos especialmente viendo acá en esto simplemente viendo desde aquí haciendo toda una especialidad de siendo el hombre un hombre muy adorable un hombre que ya me está envolviéndome adolescente que casi llega de unos años más sensibles de mí haciendo mi etapa de desarrollo pero tendría que al verme en estos cargos en estos cargos que tengo que retirarme solo siendo un especialista siendo solo un especialista de todo y haré la introducción de premio a un youtube a un youtubero dando sobre todo esto a un youtuber online pero ahora ya no seré el mismo ya no seré el igual luego de que ya cambie mucho cambiando mucho pero ahora teniendo dolor de garganta teniendo una garganta de dolor y una enfermedad de la garganta ya no continuaré esto significa que ya me retiro aunque seré un especialista y haciendo algunos videos como una especialidad de todo lo especial de ciclas de cosas y todo muy contrario siendo ahora de continuar la vida continua a día ya haciendo continuando viviendo ahora una nueva vida que ahora ya no tendré que ya más subir los videos siendo subiendo algunos videos siendo algunos subiendo aquí y simplemente subiendo desde que todo desde acá se veía mucho mejor de allá de ahí y simplemente solo se empieza de acá viviendo sin ser gamer ya no podré vivir más así ahora solo estoy viviendo etapas buenas aunque sobrevivo el dolor de garganta que la tengo simplemente cuando se ando me retiro no sé si podré volver al estar retirado todo eso era una ayuda una ayuda específica entre todos colaborando algunos youtubers ingleses y españoles hablando de todos en simples cosas simplemente actuando muy especial desde que vimos desde que desde que todo especialmente jugando al gta online jugando a micclass jugando otros juegos más jugando simples cosas del jugando del raw versus smackdown 2011 wwe 12 otros juegos que pasaron eso y aunque tenía otros juegos otros juegos más del water combat 9 causando todo especialmente desde una idea de seguir algo muy especial viviendo aquí viviendo aquí una vida una vida así del último del último momento a causando de toda esta especialidad sobre y de causar llevando las cosas viviendo aquí y somos simplemente haciendo mi propio libro de que como haciendo especial y teniendo una vida así ahora simples cosas de vivir así ahora tendré que ser solo ser muy especialmente desde que aquí ya no podré vivir más así ahora viviendo así de una nueva etapa me voy soy de adolescente soy un hombre adolescente viviendo mucho metro más pero ahora ya que ya perdí todo ya que perdí pierdo la garganta tendré que vivir así desde que aquí salgando hasta todos hasta todos los viviendo youtubers haciendo equipos haciendo equipos colaborando colaborando cooperando y simple todo no puedes seguir así desde mi canal del super SPGA como de subtítulo de las partes del SPGA soy el sub público gamer de amor oficial como teniendo no es los apodos me llaman como de como un nombre del creeper del creeper de micr solo me llaman creeper simplemente creeper stand creeper stand de vivirla viviendo así también en roblox bajo de mi nombre metal gui aunque también soy metal gui en una personalidad diferente poniendo entre paréntesis metal gui de mi nombre inicial del gamertag aunque igual me llamo así desde aquí todo puede ser de un día viviendo el último día de marzo viviendo este ya que empezó el otoño viviendo siendo aquí desde viendo mi especialidad mis videos creados me había unido a youtube en 2012 desde que tenía una baja edad de que quería haberme unido me había unido en el 2006 pero me hice la página me hice la página en el año 2012 simples cosas de piti haciendo toda la colaboración todo especialmente aunque tendría que volver volver desde muchas cosas especialmente de todos jugando haciendo todo lo diferente y simples cosas especialidades desde que las que veo muy especiales y esto sería todo el video de mi anuncio de retiro adiós